Hace tiempo mi guitarra no componé una canzón Pero hoy ella tiene un motivo de inspiración Eres tú, niña hermosa, quien derrumbas mi razón Cuando nuestros ojos se besaron por primera vez Sentí que mi alma empezó a perder Esa niña no lo puedo explicar Es una llama que brota de mi interior Eres tú, niña hermosa, quien derrumbas mi razón Y cuando te acercaste, tus ojitos veneraron mi ser Desde ese día, solo pienso en ti Cuando te acercaste, tus ojitos veneraron mi ser Desde ese día, solo pienso en ti Amor Churururara, preciosa niña Regálame tu corazón Churururara, preciosa niña Regálame tu corazón Regálame tu corazón Regálame tu corazón